Vamos a invitarlos a un evento que se va a llevar a cabo los días 18 y 19 de marzo en el Salón de Exil de Coatepec, Coatepec Pueblo Mágico. El evento se denomina Coctel de Automóvil y es un coctel porque precisamente queremos estar en un solo lugar. Autos clásicos, modificados, alta gama, deportivos y superdeportivos. Son 150 autos los cuales ya han sido invitados. La intención de invitarnos es precisamente para garantizar la calidad de los autos que se van a exhibir. Por otra parte, los asistentes que participan con sus autos vienen de diferentes ciudades. Tenemos participantes de Toluca, de la Ciudad de México, de Puebla, de Querétaro, obviamente autos locales, de Córdoba, de Guillermo Santavoz, que también nos acompañan algunos autos. Los asistentes, es un evento para toda la familia, pueden asistir con toda la familia. Y a quienes les gustan los autos pueden poner a prueba sus habilidades de manejo con simuladores de la Fórmula 1, de autos de Fórmula 1, porque nos acompaña la fanzone. Son algunos simuladores que vamos a tener para que todos los asistentes puedan hacer uso de ellos. Y también, coordinado por Julián Espinosa, tenemos un runway que nos está patrocinando SEAS, que consiste en cuatro pasarelas. Tenemos dos en los días sábados y dos el día domingo. Y aquí van a participar los modelos que han aparecido en la revista. Bueno, ya que mencionó la revista. El coctel de automóvil tiene una doble connotación. Por una parte es el coctel de los autos y por otra parte el coctel de aniversario. Estamos sufriendo ya tres años de estar en el mercado de acá. Creemos firmemente en que nuestra economía se basa en aspectos turísticos. El efectuar eventos de calidad en Cuátrepec, en Veracruz. Eso nos va a ayudar, nos va a apoyar a traer un turismo. Y creemos en que nuestra economía se mueva. Por lo tanto, creemos que es un detonante para poder también atraer turismo, tanto estatal como a nivel nacional. Y por qué no en un futuro, quizás a nivel internacional. En el video aparece Chip Fuss. Chip Fuss es un gran diseñador de automóviles. Él está al tanto de nuestro evento. No pudo asistir en esta ocasión. Sin embargo, sí nos envió un mensaje para desearnos suerte a nosotros en el evento. Dentro del recinto que es el Salón Texín en Cuátrepec, vamos a contar con un área específica para niños, que le denominamos Kick Zone, en donde los niños podrán pasar un buen rato agradable en compañía de sus familias. Tenemos el área de Fast Food, que es comida rápida, la cual nosotros estamos considerando a través de los Fast Trucks, que son los camioncitos que ahora ya vemos en diferentes rurales, que ofrecen comida. Tenemos la presencia de ellos para también dentro del mismo lugar poderles ofrecer los alimentos. Como parte del programa de entretenimiento para el evento, para hacerlos todavía más atractivo, tenemos la participación de grupos musicales. Tenemos la confirmación del grupo Los Hijos de Guille, Los Muros de Jalapa, Duosón de la Noche, y como un atractivo especial, lo que es el mago Ricardo Llan, quien trae también un espectáculo. En materia de seguridad, estamos trabajando conjuntamente con el municipio de Cuátrepec, que nos está enlazando con la Fuerza Civil y Protección Civil. Asimismo, tendremos un área para lo que son primeros auxilios, a través de contando con ambulancia y paramédicos dentro del mismo recinto. Toda la seguridad interna de lo que es el área del salón, tendremos lo que es la seguridad privada, para poder ofertar a todos los asistentes una mayor tranquilidad y comodidad dentro del evento. Como literalmente lo mencionaba José Luis, parte de los ingresos que se recauden serán Leonardo Salir, de Cuátrepec. Así es. Bueno, cumplimos tres años con la revista como evento, como tal es el segundo, la segunda edición. La primera la hicimos con un evento meramente comercial, tiene la reconoción, lo hicimos como content de aniversario, y fue este modelo de invitar autos, no tuvimos la participación de agencias, la verdad es que nos aprendió el nivel de participación de los autos de diferentes estilos. Entonces, es por eso que este año 2016 no lo hicimos, pero nos estuvimos preparando para este 2017, entonces hacerlo un poquito más grande y el hacerlo involucrar a marcas, empresas, más participantes, y aparte darle un atractivo a la sociedad, al público y sobre todo a los entusiastas de los autos.